La mejor sazón, la más exquisita gastronomía del Perú. Vuelve, gran reapertura de tu restaurante cevichería La Concha Loca. Abre sus puertas, La Concha Loca. Con sus ricos ceviches, barihuelas, sudados, ceviche de conchas negras, las más exquisitas comidas de la costa, sierra y selva. Lo más selecto de nuestra comida criolla, platos a la carta. Prueba las especialidades de la casa, majadisco de tumbes, el tacutaco en salsa de mariscos. Atendemos desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. Te esperamos en la avenida Luis Alberto Sánchez, Manzana E, Lote 30, Parque Zonal del Distrito de la Victoria, en Chitrello. Como referencia, cuadra 15 de la avenida Grau, con la avenida Amazúa. Informes y reservaciones al 978 90 96 27 947 23 29 86 Riquísimo, sabroso, así es, La Concha, Concha Loca. Te gustará y no la dejarás.